Yo soy hijo de dos chocuanos, dos negros perracos que salieron de allá a buscar un mejor futuro. Cuando siento que voy a tirar la toalla, pues los veo a ellos y digo, ¿qué voy a tirar yo si no he hecho nada? Vamos pa'lante. La primera vez que me subí a un escenario, me subí, pues no le solté la mano a mi mamá. Mi mamá tenía que cantar y yo no le solté la mano, me subí casi llorando y ella cantando conmigo. Ahí, eso fue la primera vez. Yo quería estudiar arquitectura y siempre lo decía hasta un momento que yo dije, pero ¿qué es arquitectura? Lo que yo soy, lo que yo transmito es música. Y la vida me fue llevando, me fue llevando hasta que sin darme cuenta me convertí en el cantante líder de Guayacán. Pero casi 10 años recorriendo el mundo, aprendiendo, disfrutándome, lo disfruté mucho. Y cuando sentí que estaba listo dije, bueno, muchas gracias, pero voy a empezar mi carrera como solista. Entonces fue mi universidad. El mundo del arte no es fácil. Yo creo que somos soñadores. Batallamos contra todo con tal de sacar adelante nuestros proyectos. Nosotros soñamos una canción, la componemos. Buscamos el dinero de donde no hay, nos endeudamos, salimos a la calle con la intención de que a la gente le guste lo que estamos haciendo. A veces le gusta, a veces no. Hay muchos fracasos que la gente no se da cuenta. Más allá de la foto bonita en las redes sociales, hay mucho que pasa en una vida de un artista. Esto es un trabajo duro. El éxito no está abriendo la puerta de tu casa. Hay que salir a tratar de encontrarlo. Uno se encuentra con muchas dificultades. Así como hay gente bonita, también hay gente fea. Que te cierra la puerta. Hay gente que no tiene escrúpulos para hablar de ti o de tu vida. O decirte de qué música tan mala la que estás haciendo sin saber el esfuerzo. Yo lo malo lo pongo en el baúl de atrás y sigo para adelante con fe, con fe, con fe. Porque de la mano de Dios todo se puede. Esto es de perseverar, ¿sí? El no es solamente, para mí es como un impulso para seguir. Si no se abrió esta puerta, pues voy por la ventana. Pero voy, voy, porque si otros han llegado, pues yo también.